Esta es una producción de Grupo Fórmula. No me autoengaño, sé que no soy el favorito para ser el candidato presidencial, pero espero ganar a la buena dentro de Morena sin pelearme con nadie. En veinte meses haré pública mi aspiración. Aseguró por la mañana Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena. Dijo que está muy tranquilo haciendo su trabajo, que cincuenta y siete de sesenta y un senadores lo ratificaron como su coordinador, y que espera que el jueves sean votadas las leyes reglamentarias de la revocación de mandato. Ya lo decidí políticamente, es una decisión interna, no me autoengaño, pero creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena que a pesar de no ser preferido y de ser excluido, puedo dar mejores resultados. Aunque no tenga detrás de mí un aparato, tengo mi convicción, mis ideales, mis principios, y en su momento lo sabré de expresar públicamente, pero deseo que sea en Morena ganar a la buena, y en ese propósito estoy sin apartarme de él. Eso es lo que planteo, pero en su momento habré de abundar sobre lo mismo. Ahorita lo que me interesa es sacar revocación de mandato el próximo jueves. Vamos a exigir una disculpa pública de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por lo sucedido ayer a los alcaldes electos de la Ciudad de México frente al Congreso. Pediremos que no les quiten funciones y atribuciones a los alcaldes, aseguró por la mañana Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Informó que ya le llamó el secretario de Gobernación Adán Augusto López y dijo que sí quieren diálogo donde haya acuerdos a la vista de todos. Le pedimos ayuda al canciller Marcelo Ebrard para que podamos firmar el convenio con la empresa Johnson & Johnson. Es el último trámite que nos falta para que el gobierno de Mission, Texas, nos done medio millón de vacunas, dijo por la mañana Luis Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán. Cuatro días después de mi audiencia, aún no tengo acceso a la carpeta de investigación, tuiteó esta mañana Ricardo Anaya. Dijo que van once veces que pide acceso al expediente y todavía no sabe de qué lo acusa la fiscalía de López Obrador. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en veinte pesos con once centavos. Bueno, pues, por todos los medios deportivos, Cam Newton ha quedado fuera de los patriotas de Nueva Inglaterra, así que se quedan a partir de ya esta temporada con este joven de Alabama que fue seleccionado en el draft de abril. Mac Jones va a ser el que sea coreback de los patriotas de Nueva Inglaterra. Hoy es el día importante, como cada año, para todas las franquicias en los Estados Unidos, tienen que ajustar a cincuenta y tres jugadores, dependientemente de los ochenta que han estado jugando la temporada. Hoy es un día importante para muchos, para muchos de ellos. Otra de las notas que tienen que ver, por ejemplo, con el libro del presidente López Obrador, recupera el tema del muro y su reunión que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Trump, hablando del tema. Públicamente, de hecho, no tocamos el tema.